Continúa la llamada a la calma y se aplican nuevas medidas para la contención del coronavirus. La portavoz del Gobierno ha declarado hoy que no existe ningún tipo de desabastecimiento de productos y que el Ministro de Agricultura estalla en contactos con las empresas de distribución para detectar precozmente este problema y tomar las medidas necesarias. No va a haber ningún problema con el suministro de alimentos ni de productos y por tanto no hay que hacer ningún acopio añadido en la actividad cotidiana que tienen las personas cuando acuden al mercado o cuando acuden a los centros comerciales. Entre estas decisiones está la suspensión de todos los actos cerrados de más de mil personas en Madrid, La Rioja y en las ciudades de Vitoria y La Bastida. Los actos de menor aforo deberán reducirlo en un tercio y se han suspendido durante un mes todas las actividades turísticas del inserso. Además, las comunidades autónomas han acortado celebrar todos los eventos deportivos a puerta cerrada. En cuanto a la salud pública, se ha modificado la Ley de Medidas Extraordinarias para permitir el suministro centralizado de los productos necesarios para la prevención del virus. El Gobierno ha prohibido también todos los vuelos procedentes de Italia durante los próximos 14 días a partir de este miércoles. Finalmente, el ministro de Sanidad ha anunciado que los trabajadores en aislamiento, ya sea preventivo o por contagio, contarán con bajas por enfermedad laboral y no por enfermedad común. Así podrán cobrar prestación desde el primer momento. Es obvio, creo que no les descubro nada si les digo que vamos a ver un incremento de casos en los próximos días y que vamos a tardar un tiempo en ver la efectividad de estas medidas. Y si vemos que no tienen efectividad y hay que tomar medidas adicionales, las vamos a tomar. A la espera de más decisiones con respecto a celebraciones multitudinarias como las fallas de Valencia, continúan las recomendaciones de aislamiento para los colectivos con mayor riesgo de contagio y la suspensión de las clases en Madrid, La Rioja, Vitoria y La Bastida.